hola panitas como estan? si como pudieron ver en el titulo no no no, vamos a estar reaccionando a vroque creo que mi cara de felicidad lo hice todo, yo no me acordaba que no habia reaccionado a este tema ser tu mismo me lo estuvieron pidiendo asi que nada perna yo no pudiste ser alguien natural, en un mundo triste que busca lo superficial, aquí ser correcto era ser muy normal y ser inepto Ser tu mismo. A cuanto nos cuesta ser uno mismo, no? No con todas las personas somos iguales, siempre queremos encajar, ¿no? No he encontrado la letra, así que... Wow, creo que es un tema en el cual, como él ha dicho, como que esas personas que lo tienen todo, pero de igual manera buscan hacer maldad, como que buscan llamar la atención, no sé si conocen a alguien así, pero es como que tienen hacerse daños, quieren llamar la atención y asimismo dañan a los demás. Tu padre llora resentido del suceso, te está mirando por seso, preso del rencor, llorando porque aún siente el peso del beso que no dio. Hay solución, piénsatelo, dale al botón del corazón, pulsa stop, hay una parada más allá. Against the light, against the light, wanna be against the light, against the light, basta ya, deja de jugar al criminal. Against the light, against the light, wanna be against the light, against the light, basta ya, si no quieres que esto acabe mal. Encerrado ves tu vida pasar, a la vez que va creciendo tu mal, ya nunca más. Tendrás la vida de los años que caminarás, por las heridas de peldaños que dejaste atrás. En tus llamas ya no mecen, ramas solo crecen, traumas se adormecen, dramas ahora ten fe y para para vencer, cara a cara al gen que te hace estremecer. Sé que a veces te despiertas con un frío atroz, mira detrás de la puerta y coge el albornoz. Sé que cuesta darse cuenta de tu alrededor, hasta las nubes dan vueltas para ver el sol. Sé que dentro de tu cuerpo hay un lobo feroz, y aunque quieras detenerlo siempre es más veloz. Tienes un diablo y un ángel sonando en tu voz, pero aún estás a tiempo de parar los dos y ser tú mismo. Hay solución, piénsatelo, dale al botón del corazón, pulsa. Si bien no está lento, pero igual lo está traduciendo ahí, es verdad, ¿no? Siempre hay solución para todo, no hay nada que no tenga solución, menos la muerte. Basta ya, si no quieres que esto acabe mal. ¡Bien! Lloras con las horas de este vendaval, de un millón de olas que no tienen sal. Tienes una aurora que no se ve ya, porque se evapora si tu amor se va. Congelas la flora con tu frío polar, quedan amapolas de algo bipolar. Siendo voladoras no las ves volar, pero las esporas están siempre allá. Perdido en este baile de caretas, de metas sin sprint, porque tu sillín no tiene bicicleta. Ya no eres ese niño con cometa, si ahora te aprieta el karma, es porque tu alma está en otro planeta. Date calma, eh, al corazón ponle chaqueta, para calentar latidos de los ruidos de tus grietas. Canta tu saeta, más afín y ponle fin al tiburón, que sin razón se está comiendo a tu delfín y pon. Tras este muro, un seguro placebo, porque el futuro es un segundo plan nuevo. Si dan veneno, al menos te dan detalles. Lo bueno que enseña la calle es que no enseña nada bueno. El juego es el siguiente. Busca dinamismo, confía en ti mismo, no en la gente. Confía en ti mismo, no en la gente. A ver, la calle claramente... Sí te puede enseñar. Te puede enseñar cosas buenas, cosas malas, ¿no? Creo que son las cosas malas que te enseñan, pero hay cosas buenas que te dejan una reflexión, te dejan un mensaje. No sé, chicos, por ejemplo, ayudar. Y las cosas malas, no sé, que ves personas... No lo puedo decir acá. Es personas haciendo cosas malas y claramente vos ahí tomás como ese mensaje, esa reflexión de decir... Yo no quiero hacer eso. Wow. Muy bueno, ¿eh? ¿Por qué nunca escuché este tema? Despréndete de vicios, los prejuicios del hombre, y aquello que te sobre será lo sobresaliente. De esta luna incandescente que te llama, derramando estrellas por las mellas del pijama. Quedan sueños inocentes. Sé que a veces se reprimen, si los coges no los sueltes ni los tires, porque siempre... Hay solución, piénsatelo, dale al botón del corazón, pulsa stop. Hay una parada más allá. Against the light, against the light, wanna be against the light, against the light, basta ya. Deja de jugar al criminal. Against the light, against the light, wanna be against the light, against the light, basta ya. Si no quieres que esto acabe mal. Si no quieres que esto acabe mal. Un médico le atiende hasta que llega la ambulancia. Los masajes cardíacos no logran evitar su muerte. Los forenses creen que pudo sufrir un delirium agitado, un brote psicótico derivado del consumo de droga, que provoca alta temperatura corporal y posibles fallos orgánicos, entre ellos del corazón. Wow, qué... Realmente haber traído a Brock nuevamente, me encanta. Sinceramente es un... Es una letraza. No sé si existe esa palabra, pero no importa. Realmente todo lo que hace Brock es increíble. Unas reflexiones espectaculares. No tengo nada de decir, chicos. Me fascina, me encanta. Nada, nosotros nos volvemos a encontrar... Ya lo dije todo. En un próximo video. No dejes de sonreír y disfrutar la vida y de ser vos mismo, de no hacer cosas malas, de hacer siempre cosas buenas. Porque la maldad no te va a llevar a ningún lado. Bye. Y es un próximo video. ¡Gracias a todos! Y es un próximo video.